¡Chun chun! ¡Titunis! ¡Princesitas! ¡Vais a hacer! ¡Princesitas! ¡Una reverencia real! ¡Imagina tu castillo! ¡Es muy grande! ¡A que sí! ¡Con tus amigas estarás! ¡Todas juntas a reír! ¡Princesitas! ¡Vais a hacer! ¡Princesitas! ¡Una reverencia real! ¡El mundo de las princesas! ¡Es muy guay y es genial! ¡Si has llegado a la puerta! ¡Quieres entrar! ¡Quieres entrar! ¡Quieres entrar en él! ¡Princesitas! ¡Vais a hacer! ¡Princesitas! ¡Una reverencia real! ¡Princesitas! ¡Vais a hacer! ¡Princesitas! ¡Una reverencia real! ¡Hola amigas y amigos! ¡Me llamo Meli! ¿Os gusta mi vestido? ¡Me gustaría ser una princesa! ¿Sabéis lo que debo hacer para conseguirlo? ¡Princesitas! ¡Escuchas! ¡Somos pequeñas princesas del mundo! ¡Y siempre, siempre nos portamos muy bien! ¡Si quieres ser como nosotras! ¡Escucha bien y aprenderás! ¡No quiero decir hola o por favor! ¡Ni tampoco gracias! ¡Es inútil! Si una princesa tú quieres ser, educación deberás aprender. ¡Buenos días! Una princesa es amable y cortés. ¿Lo ves? No basta con tener lindate. Somos pequeñas princesas del mundo y siempre, siempre nos portamos muy bien. Si quieres ser como nosotras, escucha bien y aprenderás. ¡No, no, 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 no! Estos son mis juguetes, no quiero compartirlos. Y sobre todo contigo. Has de prestar todos tus juguetes, solo así tu corona mereces. Pero verás que es muy guay compartir. ¡Yupi! Cuanto más compartas, más te vas a reír. Somos pequeñas princesas del mundo y siempre, siempre nos portamos muy bien. Si quieres ser como nosotras, escucha bien y aprenderás. ¡Mamá! No me gusta lo que has hecho para comer. ¡Nada de nada! ¡Quiero caramelos y chocolate! Muy caprichosa no tienes que ser. Come de todo para crecer. Si solo comes dulces y bombones, la tripa te va a doler a montones. Somos pequeñas princesas del mundo y siempre, siempre nos portamos muy bien. Si quieres ser como nosotras, escucha bien y aprenderás. No, mi hermano pequeño tiene un regalo más grande que yo. Yo también lo quiero. Una princesa nunca tiene envidia. Lo que ella tiene es ya una delicia. Los celos no han de tener valor. Se alegra por ti, tiene un gran corazón. Gracias por todo, princesas del mundo. Ya era muy buena, ahora soy lo más. Ven con nosotras, únete al club. Yo soy princesa, lo serás tú. ¡Hola, amigos de Titunís! Abramos los huevos para encontrar princesas. ¡Bien! Venid todos para descubrir las sorpresas. Uno, dos, tres. ¡Oh, mirad! Hay huevos de todos los colores. Vamos a abrir el rojo. Toc, 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 que se esconde en el huevo. Toc, 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 que se esconde en el huevo. Uno, dos, tres. ¡Wow! Una princesa con un vestido amarillo. Un vestido amarillo. Abramos otro huevo sorpresa. ¡El huevo naranja! Toc, 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 que se esconde en el huevo. Toc, 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 que se esconde en el huevo. Uno, dos, tres. El vestido de esta princesa es de color azul. Un vestido azul. Abramos otro huevo sorpresa. ¡El huevo amarillo! El huevo amarillo. Toc, 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 que se esconde en el huevo. Toc, 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 que se esconde en el huevo. Uno, dos, tres. ¡Me encanta el vestido rosa de esta princesa! ¡Un vestido rosa! Abramos otro huevo sorpresa. ¡El huevo verde! ¡El huevo verde! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! Y aquí una princesa con un vestido verde. ¡Un vestido verde! Abramos otro huevo sorpresa. ¡El huevo azul! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! Esta princesa tiene un vestido violeta. ¡Un vestido violeta! ¡Venga, vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! Esta vez lleva un vestido naranja. ¡Un vestido naranja! Abramos otro más. ¡El huevo rosa! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡La última princesa lleva un vestido rojo! ¡Un vestido rojo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hasta pronto, niñas y niños! Es el más bonito Matarilerilerón Lo destruiremos Matarilerilerile Lo destruiremos Matarilerilerón Con un gran bastón Matarilerilerile Con un gran bastón Matarilerilerón ¿Cómo lo harás tú? Matarilerilerile ¿Cómo lo harás tú? Matarilerilerón Con un gran cañón Matarilerilerile Con un gran cañón Matarilerilerón Trae ya el cañón Matarilerilerile Trae ya el cañón Matarilerilerón Lo reformaré Matarilerilerile Lo reformaré Matarilerilerón Quedará muy bien Matarilerilerilerile Quedará muy bien Matarilerilerilerón